Yo a veces siento que me estoy volviendo loco Resulta chicos que hace poquito estuve pensando realmente En base al último video que subí Ya que el video que hice fue una guía de crianza de Pokémon Shinies Claro, en ese video resulta que hay muchas personas que no tienen digamos mucho Mucha idea o muchos recursos de como hacerlo Y francamente yo lo entiendo Es decir, sacarte por ejemplo 30 millones por ahí para por lo menos crear tu Shiny El que tú ya tienes de manera competitiva para usar el PvP o como sea Lo entiendo, realmente yo lo entiendo Pero entonces no me gustó ver que tanta gente de pronto se sintiera un poquito mal Porque yo vi bastantes comentarios Por ejemplo diciendo que esta posiblemente sea la guía que nunca utilizaré Que posiblemente esta sea la guía que nunca tenga la fortuna de seguirla Por el hecho de la crianza de Shinies Y yo dije Yo puedo ayudar a uno de ustedes Yo puedo ayudarlo Y se me ocurrió de repente hacer un pequeño evento El cual por supuesto todavía no tengo designado la fecha Pero posiblemente sea de captura Pero quiero más que nada hablar de esto y ver ustedes que opinan Chicos, la verdad yo les voy a ser sincero con una cosa Yo de esos premios no me... Por lo menos con un presupuesto aproximadamente de 30 millones Es que yo pienso ayudar a financiar un poquito Esa crianza de tu Shiny Por ejemplo, es decir Que tú buscas algún Breeder que tenga yo no sé qué naturaleza Yo que sé Papi, invierto, gasto, lo que sea Pero te busco el Breeder que tú necesitas Para criar a tu Shiny Es algo que francamente me lo he estado planteando mucho Porque chicos, la verdad Viendo los comentarios de este video De cierta forma me provocó bastante Pues A ver, cierta tristeza Porque yo entiendo obviamente Que normalmente la gente no tiene tanto tiempo O no tiene la posibilidad De Pues Criarse su Shiny favorito Y seguramente a muchos les hará mucha ilusión Y es precisamente por eso Que a mí se me ocurrió Pues semejante locura de premio Que ya te digo que es eso Para un evento de captura Que eso no es absolutamente nada Eso se acaba en 30 minutos Y yo francamente quería hacer este video No a modo De Avisar cuándo será Porque pues Digamos que todavía no lo tengo muy claro Pero sí quería como comentarles esto Y pues Ver ustedes de pronto Qué opinan al respecto Porque Obviamente Yo sé que este Evento que tengo más o menos en cabeza O en mente Está Diseñado Para las personas que ya tengan un Shiny Pero ¿Qué se hace con las personas que no tienen? A mí se me ocurriría Arreglarles un Shiny Pero obviamente No prometo que sea lo suficientemente bueno Pero posiblemente Puede ser No lo sé Que Ese Shiny Este valorado Entre ese presupuesto A los 30 millones No sé Digamos que Una persona tiene su Shiny Gana el evento Que tengo planeado hacer Pues papi Sencillo Yo te doy Los Shinies a ti O sea Yo le doy los Shinies A mí no me dan Absolutamente nada ¿Por qué? Porque si los crío yo Perderán posiblemente El nombre Del entrenador de original Es decir La EO Esta vaina de acá Mano Mira Esto Esto que ves acá Esto se pierde Si es que es tuyo Si lo crío yo Obviamente Entonces Pensando en eso Y obviamente para tener Unas medidas de seguridad Para que obviamente La gente malintencionada No se salga con la suya Porque obviamente Nunca faltan chicos Yo sé que ustedes no son así Pero pues Nunca faltará gente Que el ganador Por lo menos De ese evento Si es que quiere Criar su Shiny Hombre Que no tenga Miedo de hablar conmigo En una llamada En una llamada Yo que sé En Discord por ejemplo Por lo menos Para que hagamos seguimiento A la crianza Que está haciendo Y obviamente Si esa persona sale Con fines malintencionados Claramente El directo Está como una prueba Más que contundente Para el soporte Yo aviso esto Porque lo he dicho O sea El evento Está pensado Más que nada Para ayudar a aquellos Y con toda la buena fe Entonces por eso Mientras más Podamos evitar Gente malintencionada Mucho mejor Y realmente Quería preguntarles Ustedes ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que quizás Un premio de 30 millones Por un evento Que posiblemente Dure 30 minutos Es mucho? ¿O Considera que solamente Debe tener en cuenta A las personas Que ya tengan un Shiny? Que yo francamente No me decanto De que solamente Sea para ellos Pese a que El premio como tal Tenga un enfoque a eso Pero realmente Me gustaría saber Sus opiniones En los comentarios Yo sé que es un Un video un poquito extraño Solamente como conmigo hablando Pero realmente Lo estoy planteando Y lo voy a hacer O sea Yo lo voy a hacer Porque yo sé que puedo Y soy Mega Bladers Sé que puedo hacer Este tipo de cosas Y además Lo hago con la pura intención De simplemente ayudar A uno de ustedes Al azar El que salga O el que gane Es así de simple Ah bueno Y obviamente Muy importante Si es que eso Yo lo hago en un directo Obviamente Tienen que estar En el directo Para participar Porque A mi de nada Me serviría Por ejemplo Enviar un Shiny Por correo Y que no haga nada Con eso Pues papá A mi no me consta Que lo haya usado para eso Y simplemente Los haya vendido Obviamente Es un poquito raro Pero es que Ustedes me entienden Chicos A ver Me gustaría que Me dejen todas sus opiniones En los comentarios ¿Les parece buena idea? ¿Les parece que no? Yo francamente Tengo Muy claro Que lo voy a hacer Pero si quiero quizás Ordenar un poquito mejor Ese tipo de cosas Y la verdad Es que yo solo Quizás no puedo Hacer Planificar Que todo salga Por lo menos decente Y nada chicos La verdad es que es un video Bastante corto Posiblemente Al lado de acá Que estoy al revés Al lado de acá Te va a salir un video Para que lo vayas a ver Y brother Sin más Déjame tus opiniones En los comentarios Hasta otra ¡Suscríbete al canal!